Pues para analizar este preocupante panorama, invitamos a esta hora a María Teresa Palacios. Ella es directora del Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Además, es experta en migración. Gracias, María Teresa, por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. Muchas gracias, John, por la invitación. Pues María Teresa, veíamos entonces su panorama que cada vez preocupa más, cada vez vemos más cifras mortíferas de migrantes. La migración preocupa muchísimo, pero quiero entonces empezar preguntándole por este fallo contra el programa DACA que empezó a implementar Barack Obama en su momento, ahora Joe Biden. Pues es un fallo en contra de este programa. ¿Cuáles son las implicaciones? Expliquemosle a la gente exactamente en qué consiste el programa. Beneficia a más de 800 mil jóvenes inmigrantes, pero en qué consiste. Y a partir de ahora, ¿qué pasa, María Teresa? ¿Los beneficiados conservan sus beneficios, pero no van a haber nuevos beneficiados? ¿Esa es la dinámica que va a vivirse ahora allí en Estados Unidos? Sí, básicamente es un programa que se implementa ya desde hace varios años atrás, como ustedes lo señalaban bien al inicio de la emisión. A principios más o menos, mediados del año 2000, se hablaba un poco de generar algunos canales un poco para regularización de personas que habían llegado al territorio norteamericano siendo muy niñas, hijos de padres e inmigrantes de pronto en situación de irregularidad, que habían ingresado por trochas, por un poco esa frontera que hay de México hacia Estados Unidos, y que no habían logrado tener procesos de regularización. Si bien ese programa DACA no disponía de una regularización en estricto sentido, ¿cierto?, como con todos los elementos que tienen normalmente los programas de regularización con permisos para trabajo, de todas maneras sí permitía a estas personas tener acceso a varios servicios sociales, a poder trabajar de manera regular, a no ser perseguidos, por ejemplo, para esas deportaciones individuales o masivas, pero adicionalmente también poder acceder a servicios de salud, educación, entre otros aspectos. Es un poco un programa pensado en los conocidos dreamers, que son esas personas que llegan tratando de conquistar el sueño americano, pero que en últimas no termina siendo su decisión llegar al territorio de destino, porque si llegan de muy niños, pues realmente son impulsados por migraciones de otros adultos que son sus acompañantes dentro de lo que es ese tránsito migratorio. Sin embargo, la política es una política de gobierno, que desde el inicio se plantea como una política de gobierno. De hecho, desde el mismo gobierno del presidente Bush estaba planteada este tipo de política, y esta política ha tenido muchos cuestionamientos a lo largo del año 2000 en adelante, cuando se implementa por primera vez, toda vez que se decía que no era una facultad del Ejecutivo o del gobierno en particular poder promover una política con estos alcances, sino que correspondía al legislativo, ¿cierto?, a ese Congreso de los Estados Unidos, adelantar esas acciones en función de buscar algún tipo de regularización de este tipo de personas. Esa es la razón por la cual esta política ha tenido muchos vaivenes, ha tratado de ser reformada, ha tratado de ser subsanada, pero también por el Ejecutivo, y es la razón por la cual encontramos sucesivos fallos, ¿cierto?, judiciales, que continúan señalando que la política es inconstitucional, que la política contraría la legislación de varios estados norteamericanos por no haber tenido origen en el Congreso, sino en el Ejecutivo. Digamos que ese es el problema estructural, desde el punto de vista de la formación de la iniciativa, desde el punto de vista jurídico, que ha impedido que tenga una implementación masiva, que sea pacífica su recepción, y que consecutivamente, pues, sea demandada ante los jueces, y que los jueces tengan que declarar su ilegalidad. Claro, María Teresa, pero entonces a partir de ahora no habrá nuevos beneficiarios del programa, es lo que entiende la gente hasta el momento, ¿cierto? Pues, según el último fallo que salió el día de ayer, cuando estoy, ese es el mensaje, el mensaje es, un poco se va a respetar esas situaciones jurídicas, de aquellos que ya se vieron cobijados por la medida, ¿cierto? No va a tener efectos retroactivos, eso digamos que, en términos jurídicos, está bien, normalmente las decisiones se toman hacia futuro, a menos que beneficien a la población. En este caso, se trata de una medida que es adversa, pues, a los inmigrantes. En ese sentido, las situaciones jurídicas consalidadas, los derechos ya adquiridos, de aquellos que tienen y se ven cobijados por, digamos, la legalidad de la medida, siga, digamos, vigente, permanece, hay seguridad jurídica frente a eso, pero frente a los posibles o futuros, personas que quieran acceder a este mecanismo, yo lo llamaría de pseudo regularización, porque realmente no es un proceso de regularización, formalmente hablando, con todos sus componentes, pues, no podría tener efectos, realmente se trataría como de suspender sus efectos, y dejar de aplicar. Entendido. Ahora, María Teresa, la situación de migración en Europa también es preocupante. Lo que se vio en Lampedusa, que es esta isla pareadisiaca italiana, es verdaderamente impresionante. Llegaron 7 mil migrantes, que equivalen a la población de la isla, es decir, los migrantes equiparan el número de personas, que habitan la isla de Lampedusa en Italia, desde luego la preocupación es muchísima, y llegan en unas condiciones, digamos, deplorables, a raíz de todo su proceso, y de su camino, y de su trasegar migratorio. ¿Qué está pasando en Europa? Porque también allí la situación está crítica, ¿no, María Teresa? Sí, sí, señor, básicamente, pues, todos estos inmigrantes provienen de los países que tradicionalmente han generado expulsiones masivas, y donde se busca, sobre todo, protección internacional. Tengamos en cuenta que un gran grupo de estos migrantes lo que están buscando es presentar una solicitud de refugio en los territorios europeos o tratar de buscar algún país que los acoja por alguna manera complementaria de protección internacional. Principalmente, podemos encontrar allí personas provenientes de Siria, de Afganistán, de Pakistán, Ucrania, ha incrementado mucho los flujos migratorios. Digamos que aquí tenemos un flujo grande de personas, de pronto no tan caracterizadas, habría necesidad de conocer exactamente cuántos migrantes hay, exactamente de cuáles nacionalidades, pero efectivamente, pues, se siguen produciendo flujos bastante voluminosos, tanto del norte de África como de Ucrania, un poco también a raíz de lo que ha pasado con la guerra y con los ataques de Rusia hacia este país. Entonces, tenemos flujos migratorios mixtos, muchos de estos son personas que, como lo señalaba hace un momento, buscan protección internacional a través de algún tipo de forma complementaria al refugio, formalmente hablando, ¿cierto? O personas que también pueden ser migrantes económicos, que se pueden ir confundiendo, ¿cierto? Con todo este tipo de personas que buscan la protección internacional, pero que por las condiciones precarias de los países de origen, o incluso por esos conflictos armados internos que se viven en sus territorios, están buscando algún tipo de mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, realmente son flujos mixtos. Y pues creo que esto no es muy distinto a lo que vemos viendo, presenciando noticiosamente, no solamente en esta isla de Lampedusa, que no es la primera vez que protagoniza este tipo de movimientos migratorios, sino también el sur de España, entre otros territorios, ¿no? que reciben masivamente por Ceuta y Melilla también migrantes. Entonces, creo que el tema de Europa es un contraste que viene presentándose hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, el movimiento de personas que han ingresado en estas últimas semanas es bastante voluminoso. Claro, María Teresa, y es que precisamente a pesar de que hay flujos migratorios mixtos, como usted lo dice, esos conflictos bélicos, esas guerras que presenciamos en los últimos años, en los últimos meses, algunas de décadas incluso, pues estas son las consecuencias, esas imágenes de gente y de ciudadanos que son la cara de las consecuencias de esos conflictos, María Teresa, que a veces vemos de manera alejada, pero que las consecuencias son humanas, el daño es humano y es de gran magnitud. Ahora, vemos, María Teresa, entonces, que se despliegan unas ayudas, la gente está durmiendo en unas carpas, la comida trata de llegar, ayudas humanitarias momentáneas, pero siempre hay un reclamo por parte de las autoridades que vigilan los derechos humanos de una estrategia, al que es de fondo la crisis migratoria, una estrategia multidisciplinar, más que una a distintos actores, porque la responsabilidad de la migración es de absolutamente todos los países. ¿Cómo hablar de esta estrategia integral? ¿Por qué hasta el momento no ha sido tan efectiva? Es muy complicado, porque básicamente estamos ante dos escenarios. Un escenario donde realmente se plantea un discurso de acogida, un discurso solidario, en términos de otorgamiento de refugio y de protección internacional, que lo promueve sobre todo el ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas, pero también algunas vertientes de la Unión Europea, con algunos estados que un poco piensan en humanizar todo el tema de la migración, pero del otro lado también la necesidad de la política Frontex, que es la política de la Unión Europea, que está persiguiendo un endurecimiento de la política migratoria, a través de los estados que reciben de primera mano la inmigración. Esto quiere decir una política que quiere restringir la solicitud de asilo, el otorgamiento de los refugios efectivos, y adicionalmente una política que tampoco busca la erradicación de la patria en tantas partes de Europa. Entonces realmente creo que vemos un doble discurso. Uno, el de las agencias internacionales, tratando de buscar esa protección humanitaria por vía de la Convención de los Refugiados del 51, que aunque es limitada a las personas, o regímenes particulares de asilo implementados por los países, y de otro lado un mensaje bastante rígido de la política común de la Unión Europea en temas de flujos migratorios, específicamente con lo que es la agencia Frontex, tratando de endurecer requisitos para no dejar transitar a los migrantes que ingresan por el primer país de acogida. Esto es bastante adverso, porque digamos que si decimos que la única responsabilidad es del país que recibe de primera mano, o en el primer momento los flujos migratorios, pues allí se está generando un efecto embudo para ciertos países, donde no se está gestionando de manera común la migración, que es un poco lo que se había hablado en algún momento, a raíz, por ejemplo, de la migración proveniente de Ucrania, donde si hablemos de cuotas, de recepción de personas, de atención humanitaria de personas, donde no sea un solo país o dos países los responsables, 100%, sino cada uno en función de sus capacidades, de su atención, digamos, operativa y de su infraestructura, puedan ir recibiendo personas de esta nacionalidad. Lo que está pasando en la práctica no es eso, sino que se está tratando de responsabilizar al primer país receptor de la migración, cosa que desestimula y que busca sobre todo el endurecimiento de las fronteras. Entonces, yo creo que todo este discurso, que es bastante paradójico, y si se quiere, doble en materia de recepción de personas, de un lado, con un enfoque muy solidario, muy inhumanitario, cumplimiento de estándares de derechos humanos, y del otro lado, un endurecimiento de la política común de la Unión Europea, pues juega muy en contra de las personas y ellos son quienes sufren las principales afectaciones en materia de derechos humanos. Claro, y es que este es un problema de todos, María Teresa, como usted muy bien lo ha dicho, y es un problema que debe ser abordado de manera integral y unificado, con unión de todos los actores que hacen parte de esta crisis migratoria mundial. Agradecemos a María Teresa Palacios, directora del grupo de investigaciones, por supuesto, de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. María Teresa, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias, María Teresa.